Amigos, anecdotario time Y si, como lo vieron en el titulo, en la miniatura, en la descripción Me volví a tatuar y ya están aquí de chismos para ver que me hice Para ver lo que significa, porque de eso se va a tratar Les voy a platicar el proceso, les voy a mostrar que es lo que me hice Con quien me lo hice, todos los detalles acerca del nuevo tatuaje Y están invitados los que son fans de los tatuajes Y los que no más no les gustan ponérselos Pero a lo mejor si les gusta verlos O incluso los que los odian y pueden prejuzgar a la gente que está tatuada Como mucha de mi familia Ya existe un anecdotario de la primera vez que me tatué Y no es hace mucho, fue a principio de este mismo año Que me hice así casi casi de volada Este, este, mis lobos que están por acá Si no lo vieron, está en este mismo canal el anecdotario de esos tatuajes Pero pues ya me lo habían advertido casi casi como maldición de gitana La primera vez que te hagas un tatuaje no será la última vez que te lo hagas Traduciéndolo, una vez que comienzas, pues ya le sigues Entonces, pues sí, por lo menos es mi caso en este momento Unos cuantos meses después Dije, sí, sí, repito Y ya, ya tenía ganas de hacerlo Ha pasado diferentes procesos Ya tenías inquietud de seguirle Pero pues, o sea, finalmente Yo no sé, hay personas que se tatúan desde mucha voz Y creo que lo hacen de forma irresponsable Cuando son muy adolescentes, pues como que se tatúan cualquier pendejada Y para muestra, pues la cantidad de gente que conozco Que termina tapándoselos Porque pues ya no les gusta Porque se los hicieron bien culeros Por un millón cosas Entonces, bueno, ya a mi edad A mis 25 años Ya, es cierto, ya estoy más grande Pero ya a mi edad Ya lo piensas, güey Y dices, no manches O sea, me va a acompañar esto por toda la vida Por los siglos de los siglos Y de repente Yo siempre he sido fan de los tatuajes, ¿no? De repente veía cosas bien chingonas Le estoy hablando de toda mi vida Porque, o sea, la primera vez que me tatué Fue a mis 40, cabrón Así de cabrón Así de sencillo Pero antes de que me animara Pues todo el tiempo veía cosas bien chidas Me encantan esos tatuajes enormes Cabrón, de personajes Y luego había visto unos así brutales De Alien, de Predator De... No mames Ojalá tuviera yo los huevos Para hacerlo Porque me gustan cañoncísimos esos tatuajes Pero no tengo ese tamaño de calzones todavía Para hacerme una cosa así Y tampoco es como que a pesar de que me encante Personajes como Alien, Predator, Deadpool y demás Si son los más importantes en mi vida Como fan, digamos Como fanático de todos estos universos Y todos estos personajes Pero no han pasado a trascender A ser algo importante Para el resto de mi existencia Y ustedes tal vez se estén preguntando Y tal vez hasta la respuesta ya la tengan Pues que sería suficientemente trascendente Para tatuármelo O sea, está mi animal favorito Que yo lo represento con esto Que es el lobo Está mi manada de lobos acá Mi wolf pack Está nombres y fechas Que tengo importantes por acá Que irán creciendo ya Es todo un proyecto para hacer este estilo Como The Matrix Este les raya a todo el mundo, güey Así he visto a cualquier cantidad de gente Güeyes, chavas que nunca se han tatuado O que también ya tienen muchos tatuajes Cuando lo ven No manches, está poca madre Te lo voy a copiar No sé que todavía nadie me lo ha copiado Pero sí creo que es de lo más original Que se me ocurrió en su momento Y ya simplemente lo imaginé Y gracias a mi compadre Neto Es el diseñador de muchas de las cosas Que ustedes han visto gráficamente En mis redes sociales Pues ya, le digo mi idea Y se encarga de plasmarla Entonces Creo que algo muy importante Es el escorpión dorado Algo me iría a hacer Específicamente del escorpión En alguna parte Y de algún estilo Todavía no lo decido Es un pensamiento random Que quiero compartir Solos Porque seguramente Más de uno lo está pensando En este momento ¿Ya te hiciste un escorpión? ¿Cuándo te vas a hacer un escorpión? La respuesta es sí y no Ahorita les digo por qué Pero el punto es que Cuando le dedica algo Al escorpión así cabrón Se los platicaré Y todavía no me decido No me decido Ni la forma Ni el estilo Ni el lugar Nada Pero combinando Todos estos elementos Que les estoy platicando Una de las cosas Que más me da identidad Dejando fuera la familia Algo que me da identidad A nivel laboral A nivel profesional Algo de lo que me siento Muy orgulloso Es de los personajes Que he interpretado Es una tontería Llámenme ridículo Romántico O como se les pegue la gana Pero yo me acuerdo Desde todos los personajes Que he hecho Tampoco es como que Haya hecho 4 mil millones Tal vez por eso Me acuerdo de todos Pero me acuerdo Desde el kinder Que hice un cocinero Que me hacían un bigotito Acá con rulos Me acuerdo En tercero de primaria Haciendo el ratón vaquero Me acuerdo Todo Y ya a nivel Digamos que profesional A nivel de entretenimiento Ya masivo Público En televisión En internet Etcétera He hecho muchos personajes Si Ustedes se preguntarán Como yo siempre lo hago Muchos ¿Cuántos muchos wey? Pues muchos como para que no me alcancen Los dedos Este Para contarlos No todos Ni cercanamente Han trascendido en la vida Ni se han enterado Ustedes Ni son famosos Ni nada Entonces pues bueno wey Van pasando Pero X Cada personaje que haces Te ayuda Te da una base Para hacer el siguiente Y el siguiente Y el siguiente Y entonces Llegó la hora ¿Cómo me pongo mis personajes? ¿Cómo los integro? Digamos que tuve la ventaja Que decido hacerme este tatuaje Ya cuando tengo Un bonchecito de personajes Que ya les tengo cariño Y que ya los tengo Como muy arraigados Y que suelen ser algo Chido para mi Entonces ya los tengo aquí Y entonces eso me da la posibilidad De haber creado Desde cero Un concepto integral Ay cabrón Mira en el concepto Integrales me dicen O sea algo que integra Todos que formen un conjunto Todos formen un conjunto Porque si Cuando se los mencione Pues que tienen en común Todos ellos Pues nada más que yo Me explico Que yo los interprete Que yo les dejé Algo de mi Entonces incluí a todos Si incluí al escorpión dorado Incluí algo en Ace Incluí a Fabulman Incluí a Dropkick El villano de Bumblebee Incluí a Bebop El villano de Las Tortugas Ninja 2 Incluí A Cerbero En esa temporada De quien es la máscara Incluía a todos ellos Como los incluimos Primero necesitaba Definir el estilo El estilo más o menos Ya lo tengo Como muy marcado De lo que me gusta Depende el estilo De persona que seas Depende el color De piel que tengas Creo que les queda A unos mejor Unas cosas que otras Las chavas Las mujeres Se ven Super lindas A mi se me hace Super sexy De repente Los tatuajes que tienen Algunas chavas Y más Estoy hablando Meramente en cuestión visual Más cuando contrasta Cuando es una chava Que se ve Como guapa Como linda Y tiene un tatuaje Que es como más rudo Entonces pues eso Le da ondita Ese contraste Yo personalmente Creo que En la piel En la piel Mucho más clara De color más blanco Digamos Va muy bien Los colores Y se ven chidos Y además duran más Obviamente Porque los tatuajes Pues también se van Desgastando con el tiempo Y yo creo que Los que somos más acá Raza de bronce Pues nos quedan mejor Los tatuajes negros Y hay algunos Que les gustan Con un estilo Muy Muy estilizado Y muy delgadito Si hay otros Que les gusta Más grande Si hay otros Que les gusta Más tribaloso Yo soy más tribaloso Si se dan cuenta O sea No es precisamente Esto un tribal Esto si se parece Más a un tribal El punto es que Así lo definí Quiero algo Totalmente negro Donde se integren Todos los personajes Ya me habían hecho Algunos collage Pero a colores Entonces pues De hecho yo Yo le comenté Al mismo neto Que luego me arma Como esta familia De personajes que tengo Y pues son Son para un póster Y para un póster Está poca madre Y están ahí conviviendo Todos así como si fueran Los avengers Pero no creo que Ese concepto se viviera bien En mí No me gustaría Entonces buscaba algo Blanco y negro O sea En negros pues En trazos de color negro Y más tribalosos Más en cuestión de grecas A mí me gusta A mí me gusta mucho Ese estilo Y además No sé si sepan De repente he subido Uno que otro detalle Pero no sé si sepan A mí me gusta mucho Dibujar Nos hicieron ahí Un par de dinámicas Ahora con Super Pets Con Poncho Herrera Y yo Para que dibujáramos Y mira que Chequen Cómo me rifo Sí quedó Muy bien Muy bien No son menos Muy bien Dicho esto De repente yo les empiezo A decir Tanto a Neto Como a Arik Que es mi tatuador Que me ayudaran A definir un concepto Yo se los trataba De transmitir Desde mi cabeza Con mis palabras Y ellos trataban De plasmarlo Pero como que no No me daba entender O lo hacían Muy estilizado Muy dibujadito Así muy Pues no sé si llamarlo Bonito Muy tradicional Llamémosle Muy tradicional Pero yo quería algo Mucho más conceptual Y entonces me puse A dibujar Así en un avión Agarré Ya no encuentro ahorita El dibujo original Pero en su momento De repente Justo aparte aquí viene ¿No? De ballet Me llegó digamos Que la inspiración En un avión Y traía ese boleto Que ya había usado Que ya era De un evento pasado Y pues no tenía otra hoja Entonces la saqué Y agarré una pluma Y empecé a dibujar Empecé a dibujar Como me imaginaba Integrado a los personajes Y entonces los dibujé Muy tribalosos Y los dibujé Muy integrados Que pareciera un collage Que fuera parte De una sola imagen Y que tú no pudieras Distinguirla a primera vista Pero ya después Empiezas a ver Las siluetas De cada uno de los personajes Y entonces pues bueno Aquí el resultado Muchachos Ahí se los pongo Para que se ilustre Comencé con El buen Ace Y después me fui Con Bebop Y después me fui Con Fabulman Todo esto Yo lo dibujé A manita Y después El escorpión acá Más conceptual ¿No? Con el antifaz Y los pelillos Ahí Y entonces pues puta O sea Me encantó Porque también Hice ahí Unas pruebas Con Speck Y después Hice también Unas pruebas Con Linterna Verde Este me quedó fatal Que se supone Que era Kyle Como Esponja La gaviota El antifaz Aquí dice El primer cáliz Aquí está El buen Linterna Verde El punto es que Empecé a hacer Esos cáliz Esos experimentos Y logré hacerlo ¿No? O sea Ustedes díganme ¿Qué tal dibujo? Me considero bueno En términos generales ¿No? Para no ser un profesional Soy bastante buen amateur Así es como yo me podría definir Entonces como no soy profesional Es un volado De repente Poder plasmar Tu imaginación De forma certera Y creo que lo logré Entonces ya cuando Tenía esto Se lo mandé A Neto Y le dije A ver güey Así quiero Así pero que integremos A todos los personajes Y entonces Ya me entendió Y dijo Ah Ahora sí Ya sé por dónde Me había mandado Estas cosas Es poca madre Pero les digo Son a colores Y además Pues están hechos Como muy en póster Y cada quien está Como en su rollo Y no están como integrados Entonces yo lo que quería Es que una sombra Llevara a la otra Y que todo estuviera integrado Y junto Ahora sí que junto Con pegado Quedó increíble Yo de repente Empiezo a hacer estos ejercicios Creo que Lo más visible O lo que más sobresale Parte de lo que más sobresale Son las tres cabezas De Cerbero Hasta abajo Y ya después Si te vas como por orden Las caras más humanas También son fácilmente distinguibles Que son Lee Y el buen Chuck Luego también está ahí Linterna verde Que pedí que Se hiciera ahí Como un ajuste Con el antifaz Y después Si te subes un poquito más Está asomándose Kyle Y luego está la cara acá Como muy en anime De spec Y luego arriba Está Dropkick Que tiene su nivel De complejidad Porque finalmente No es algo Como tan fácil De trazar Es un robot Y luego de perfil Está Fabulman Con la F en el pecho Y está Esta versión caricaturesca Que hemos hecho también Del Scorpion Como si fuera figura de acción Y entonces dijimos Vámonos También acá aparece El buen vivo Y ya Me encantó Entonces dije Cámara Ahí están todos mis personajes Ahí están Todos los que Digamos que los que Considero más trascendentes En mi vida Los que han causado Más impacto Los que más les he dedicado Los que tienen como Un significado más allá Sino que Pues ya les tienes cariño Para el resto de la vida Y entonces ya ¿Con quién me iba a tatuar? Pues con el buen Arik Que ustedes lo han visto ahí Participando en el desfutboleísimo Se hizo buen cuate Ya en los últimos meses Juega conmigo en los galácticos En mi equipo de fútbol Y además participa Muchísimo en las retas Y pues obviamente Sigue su chamba De tatuador Como muchas veces Sucede Pues cada persona Cada profesional Se va recomendando Con su propio trabajo ¿No? A mí me lo recomendó Eric Rubin Y luego yo lo recomendé Obviamente pues Con mi gente cercana En su momento A Xuxo lo tatuó Y después tatuó también A Kuno hace poquito A Kalimba Lo tiene tatuando Toda la vida Y entonces pues Teníamos que hablarle Otra vez Este señor Ya lo conocen Sale en las retas Estuvo Haciéndome estos tatuajes En diciembre Y pues Adivinan qué Vamos a hacernos otro Pero pues lo vamos a poner Acá El de brazo fotogénico La vez pasada Estaba más nervioso Porque no tenía Ninguna referencia De si me iba a doler o no Pues nos espera Una sesión De entrada Pues Un poco larga De dolor Pues mira Quizá estuve viendo Como las zonas Donde más Donde hay como Más saturación De negros No son las zonas Donde más te va a doler Pero Pues sí va a estar Va a estar Chido Va a estar chido Pues bueno Su calidad Estaba más que probada Y el estilo De buen Eric Yo creo que Es más estilizado Yo no he visto Tanto ese estilo Tan preciso Tan fino En tantos tatuadores Como que casi siempre Los tatuadores Se especializan En otro tipo de cosas Y él se ha especializado En esa Como precisión Y entonces Pues este tatuaje Que quería hacerme Era una combinación De hacer Esta parte Tribalosa Mucho más Gruesa Pero también Tener un trazo Exacto Porque aquí no se trata De O sea Esto no se tiene que parecer A nada Esto no se tiene que parecer A nada Los lobos No se tienen que parecer A nada Cosas de la imaginación Pues bueno Cada quien puede decir Que es eso Que así Como siempre Lo imaginó O como ellos querían Pero cuando existen Referencias visuales Tan gruesas Tan fuertes Como Que son personajes Creados ya Por alguien más Se tienen que parecer Pues para que Si sea Imagínate que hagas A Ace Y parezca Perrito chihuahua Pues no Y pues bueno Ya confiaba en él Y ya cualquier cosa Si no me gustaba Pum Golpe en la cara ¿A qué porcentaje Dirías que vamos? Ah Como al Casi 40 40 Ya nos hemos usado Un poquito la espalda Aquí no sabe Pero ahí va Mire Mira usted Ahí vamos Ahí vamos El proceso ¿Qué tal? 4 horas y media Tirándole a 5 horas Y entonces bueno Te dan las recomendaciones Primero me puso ese parche Y me dijo A los 3 días Te lo quitas Y después Te lo digamos Que cauterizas Con agua fría Y agua caliente Y después te pones Una cremita Y ya poquito a poco Los que saben de tatuajes Sabes que se va cicatrizando Y se va cayendo Como esa costrita Y ya vas viendo Que tan bien definido Quedó En la tinta Ya me quité La protección Y ahí lo tienen ¿Cómo la ves? ¿Cómo se ve? Se ve a toda madre ¿No güey? El que se me hacía a mí Más fácil Según yo Iba a ser el Cerbero Porque es como Lo que más negro tiene ¿No? Digamos que la madriza Era para mí En cuestión de aguantar Como la remarcada Pero no güey Fue de lo que más le costó a Arik Porque justamente Eso tiene que pasar Que quede bien negro Y entonces ahí Es una cuestión laboriosa A ver Ya estamos en los últimos Toqueciños Arik Dímelo Pues tú también Güey Tú eres el artista aquí ¿Cómo lo viste? ¿Qué tanto te costó el trabajo? ¿Más o menos De lo que pensabas O igual o qué? No O sea ya estaba acostumbrado O sea a pesar de que Mi línea gráfica Es algo diferente a esto Estoy acostumbrado A hacer trabajos Así de este estilo O sea como mucha saturación Del negro Mucho detalle Sobre todo por ejemplo También la zona Es muy complicada De trotuar O sea esta zona En general Es muy complicada Porque Justo cuando doblas El brazo así Se amontona Acá y luego Estás mamadísimo Se amontona La piel aquí Y esto la engrosa Entonces Impide que la aguja Entre Pues más fácil Pero es diferente El músculo Que el hueso Que la carne ¿No? Sí, sí Tiene mucho que ver O sea aquí Por ejemplo Esta zona de aquí Es mucha piel Doblado el brazo Así es mucha piel A diferencia de acá Que está estirado Entonces acá Es mucho más complicado Tatuar Por la acumulación De piel Y ahí quedó Quedó chingón Después ahí está Linterna verde Ya con el antifaz Como en negro Y su signo En el pecho Ahí está Choc Ahí está Lee Hasta acá está La gaviotita Yo creo que ese es De los más sencillos Y está el buen spec Y lo que les decía Hace rato O sea aquí está El enemigo De Bumblebee Se llama Dropkick Y tiene su chiste O sea más allá De las Por ejemplo De las plumas De Fabulman Aquí es un pedo Robótico Entonces no puede ser Una cosa mucho más Lisa Sino que tiene que tener Todos esos detalles Para que se vea Eso Metalizado Robótico Y que pueda dar El look Justamente De este Decepticon Para que Para que tenga Esa credibilidad El tamaño Era importante Entonces Quería que fuera Como en esta parte Del hombro Hay mucho Mucho lugar Donde tatuar Porque estoy muy mamado Estamos de acuerdo No Lo que quería O sea Pudo haber sido más grande No pudo haber sido De todo el brazo Si querías Pero No quise Porque mi intención Según yo Voy a seguir trabajando Y según yo Voy a seguir teniendo Momentos épicos Y personajes chingones Entonces la idea El concepto Es que pueda crecer Hacia abajo O hacia los lados O hacia arriba No importa Entonces Este es el tamaño Que elegí Y ya En la vida Así como quiero Que crezca este Para ponerle Algunos nombres O frases O fechas Quiero que crezca este Para que siga Este Aumentándose La familia De personajes Que tengo Como todo tatuaje Es obvio Lo que voy a decir Pues es este Importante El mensaje El nombre La figura La imagen Que te tatúes En la piel Para cada quien Es un rollo Muy individual Muy personal Más bien Entonces pues Cada quien Es algo muy personal Y para mi Esto es importante Para mi Cada uno De estos personajes Ha significado A nivel laboral Algo padre Algo momento De mi vida No importa Cuanto Dure haciéndolo No importa Si es el escorpión dorado Que lo sigo haciendo Y que le dedicaré Algo chismón De manera individual Que ya lleva Trece años Ya lleva trece años No importa Si es Fabulman Que es el más divertido Que he tenido Si es el buen Ace Que está ahí en medio Y que está medio escondido Pero es el centro De todo Porque es el consentido Ahorita Es el personaje favorito En cuestión de doblaje Que he hecho El Cerbero Que lo hice toda una temporada Que me llevó también A estar en el panel De estos investigadores De quien es la máscara No importa Si es el primero Que fue muy pequeño Que fue Kyle la gaviota Fue un doblaje pequeño Pero fue como este debut Ya siendo como una figura O alguien más o menos Conocido en internet Fue el primero que hice Fue la primera vez Que alguien en internet Hacía doblaje Entonces estuvo Muy muy chido El mismo caso De Lee y de Chuck Que son personajes Muy pequeños Que aparecen ahí Que son personajes Sumamente secundarios Dentro de la historia Pero pues está bien chido Haber aparecido En la vida secreta De tus mascotas Y que a mejor Salga en la 3 Seguramente va a llegar La 3 A ver si le das Más protagonismo Al papá Y Lee La primera vez Que participé En un doblaje De Disney Entonces espero En algún momento Pueda hacer A otro de estos personajes Dentro de la familia Disney Esto está bueno La primera vez Que hice a un superhéroe Que fue Linterna Verde Pero lo hice En un universo Muy divertido Dentro de Lego Movie 2 La película es increíble Y el tono De comedia que tiene Está muy muy cagado El primer villano Que es el buen Bebop Que es una caricatura Con la cual yo crecí Cabrón Las Tortugas Ninja Entonces siempre fui fan Y de repente ser parte Haber sido parte De ese universo De live action Estuvo bien chido Ya pues parece Que eso ya valió madre Ya no van a ver Esas versiones De Tortugas Ninja Que conocimos En live action Por lo menos Porque ya van a empezar A hacer más cosas Que tienen que ver Con la animación Ya veremos Si puedo ser parte de eso En algún momento Estaría bueno Pero solo tiempo dirá Y también El buen Speck Cabrón Que rompe madres La primera vez que estuve En una serie De Netflix Con Netflix Me han hecho casi cosas Muchas personas Me han preguntado Oye no te aventarías Un especial O un programa Acá como chido Con una plataforma Pues no sé Tal vez se dé Tal vez no Ya hice dos temporadas En LOL Dentro de Prime Video Y en Netflix Y en Netflix Solamente he hecho a Speck Dentro de la serie De Bucky Entonces Y también El personaje es cabrón Es totalmente diferente A todo lo demás Porque es súper manchado Es un manga Agresivísimo Y me encantó Ser parte de eso Entonces pues bueno Todos tienen un pretexto Todos tienen un porqué Y me encantan Y pues aquí estoy De compartido con ustedes ¿Ustedes tienen tatuajes? ¿Cuál fue el último Que se hicieron? ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el último? ¿Y cuál fue el que tienen pendiente? ¿O ustedes quieren alguna vez Tatuarse? Aunque no tengan ninguno ¿Cuál es el que tengan Aquí en la cabeza? ¿Cuál es el que siempre Ha tenido ganas de hacerse? Y de todos ellos ¿Cuál les gusta más? Y ya en conjunto ¿Les latió o no les latió? Ahí les dejamos Las redes sociales De todo mundo Para que sigan al buen Ari Si se quieren hacer un tatuaje Güey No importa O sea No mames El cabrón va a tatuar A ahorita A Lupillo Rivera ¿Se acuerdan de esa cosa negra Que se hizo Para tatuar ahí La cara De una relación pasada Que tuvo Pues bueno Le quedó horrible Perdón Dubillo Si es cierto Ese parche negro Si estuvo medio pinche Pero No sé cómo le va a hacer Ari Va a ser magia Y le va a hacer una cosa Así súper cabrona El punto es que Ahí contacten al Ari En redes sociales No nada más Tatúa a famosos Tatúa a todo mundo Entonces Si alcanza el tiempo Neta Es una inversión Que vale la pena Así que Ahorrele Para que quede chingón ¿No? Y que no se vayan Con cualquier hijo de vecina Porque de repente Las consecuencias Pueden ser fatales Por decirlo poco Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Este anecdotario Que les haya gustado Este tatuaje Y que me sigan En las redes sociales Y tal vez esta historia Seguramente Continuará Pásenla chido Nos vemos en el cine Bye Compartiendo una pasión Al mismo tiempo Gritamos gol Es la copa De los mundiales Solo en la cancha Somos rivales Es el juego Llamaría Es el fútbol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada cuatro años La María es el fútbol de mi vida La María es el fútbol de mi vida